Diseñar es entender sistemas y procesos, no es solo el fin de un objeto. De repente hay materiales que son buenos y materiales que son malos, cuando los materiales son materiales. Esto sí puede llegar a ser objetivo y esto podemos tener métricas científicas que nos pueden decir si el material funciona mejor, funciona peor, tiene un impacto ambiental o tiene otro. Somos más sostenibles, somos más sostenibles que qué, que quién, que cuándo, que cómo. Cuando hablamos de sostenibilidad y tendencias es complejo, estamos hablando de una gran transformación que va a afectar a muchas disciplinas, a muchos escenarios y que va a ser crítica en cómo vayamos a entender el futuro. Tenemos muy clara la premisa que es que el negocio y la sostenibilidad son complementarios y uno ayuda a lo otro. Para mí es uno de los retos, la reutilización o el alargar lo que es el círculo de vida de los productos es el gran reto que las empresas de diseño fabricantes tenemos, no solo en el sector del mobiliario, sino en todos los sectores, uno de los grandes retos de esta década y seguramente la próxima. El desarrollo de nuevos materiales sostenibles ha entrado en una nueva estética, una nueva forma de trabajar los acabados, los materiales, que ha ido también contagiando al resto de sectores, incluso a los productos que no eran sostenibles. La estética sostenible explora una belleza que es única y propia y que no intenta imitar al producto industrial. Si le damos la vuelta y pretendemos enseñar que este material tiene aspecto ecológico, nos vamos a quedar en un greenwashing industrial, en un greenwashing en volumen, que quizá no está tan hablado y no es tan habitual, lo vemos más en campañas publicitarias, pero ya se está dando en la selección de materiales. Estamos viendo greenwashing en selección de materiales. La ciencia y los datos son importantísimos, porque los datos mal utilizados llevan a esa ambigüedad. No solo es la acción en sí, sino que intentamos siempre cuantificarla, para ver cuál es el valor real que estamos aportando. Comunicar lo que hacemos, porque explicar es didáctica, es formación, o sea, entender que es una manera de ingresar ideas o inspirar, en lo mejor los casos, a otra gente de continuar. Todos reciclamos en casa y sabemos que el plástico se tira para reciclar, pero luego son las empresas que tienen que volver a introducirlo dentro del producto. Los clientes son conscientes de la problemática que tienen los plásticos para ser reciclados. Al final, como sociedad, a día de hoy aún no estamos preparados. No hay soluciones igualitarias en cuanto a capacidad de resistencia, sobre todo precio, que te permitan hacer una transición total hacia materiales sostenibles. Cuando nos plantean una propuesta más enfocada a greenwashing, nos negamos a hacerlo, rotundamente. Tal vez diseñar menos, ampliar la idea de diseño hacia otros aspectos. Vamos un poco más allá, no comuniquemos solo que estamos utilizando un papel reciclado, vamos a intentar ser un vehículo de transformación a través de tu producto. Va a haber un cambio dramático, esta idea de consumir menos y mejor va a calar en todos los segmentos de la sociedad. Si queremos llegar a una sociedad realmente sostenible, nuestro nivel de consumo y de producción ha de bajar al menos de una potencia de 10. Estamos hablando de un cambio radical del sistema. Como diseñador industrial de producto, nos encontramos en un dilema. Sabemos que el consumo es parte del problema en el cual nos encontramos. Pero como diseñador de producto que vive de los royalties, bueno, eso crea un conflicto, un dilema tremendo. No vamos a diseñar un producto para un uso, vamos a diseñar un conjunto de ciclos de vida en el que van a ir actualizándose continuamente. No hablamos de una venta de segunda mano, hablamos de algo mucho mayor. Las empresas son propietarias de este producto en el que los usuarios únicamente están pagando por este uso. Algo que seguramente marcará los próximos años es esta concepción nueva de lo que es la propiedad. Y sobre todo ese cambio de percepción respecto al valor de lo nuevo y el valor de lo usado. Ahí hay un cambio de paradigma total en cómo pensamos y sobre todo cómo piensan las nuevas generaciones. El producto de segunda mano es un producto de gran valor. Nos estamos encontrando con dos problemáticas. La primera es la percepción del usuario de un producto recuperado. Las tonalidades a veces pueden cambiar, el acabado del textil no tiene el mismo color. Con lo cual plantea un reto de percepción de ese producto recuperado, podemos decir, o retocado para el usuario. Acabamos de empezar nuestro trayecto en entender qué quiere decir remanufacturar. Desde el punto de logística al punto de modelos de negocio. Cómo diseñamos el producto para que sea de fácil reparación. Hemos de enfrentar estos retos con la seriedad y la seguridad que nos puede dar el diseño. Hemos de enfrentar estos retos con la seriedad y la seguridad que nos puede dar el diseño.